Hermano, mientras estamos tripeando nosotros aquí en Caracas, un concierto gratuito, y así nos parezca... Hay gente que se está matando hermano, en Siria, en Irak, lo hicieron hace tiempo, en Libia, ¿por qué se metieron en Libia? Alguien que me diga. En Irak, ¿por qué se metieron? Y en Venezuela hay burda de petróleo. ¿Y cuál es el personaje común en todas esas invasiones? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Qué gobierno? Y no lo podemos ocultar hermano, vienen por nosotros, créanlo o no, con su estrategia, quieren entrar en Venezuela y nosotros no los vamos a dejar hermano. Porque esta patria es nuestra hermano, hemos luchado por ella, tierra de libertadores hermano. Tú verás, tú verás a quien defiendes, tú verás a quien defiendes. Te lo digo con amor, es tu patria y es la mía, nos pertenece a todo, en defensa de ella. Pero para los que se creen gringos, para los que se creen yanquis, le mando este mensaje. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno, aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda, váyanse al carajo cien veces. ¡Aquí estamos los hijos de Bolívar! Este temito se lo saben todos, acompáñen con este gorito que hizo Marcelito. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con abre injusticia no se puede encontrar. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con abre injusticia no se puede encontrar. Este es un canto para unificar y en una sola dirección nuestra energía aprovechar. ¡Aquí estamos los hijos de Bolívar! Alcemos la voz en un canto en un canto enúmero, eso es un canto en 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 una sola dirección misma con su Amanda. Alcemos nuestra voz para que sientan el poder latino y su riqueza que no son oro negro. ¡Dinos! ¡Entendidos! Compáñen en un canto 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 en una sola dirección. El color de nuestra piel lleva el mensaje, de que todos somos iguales. No venda a tu patria, no dejes que te engañen No se encuentre la paz, siendo bombas muertales Hacemos la voz en un canto en favor de la paz Hacemos la voz en un canto en favor de la paz Hacemos la voz en un canto en favor de la paz Porque con hambre y justicia no se puede encontrar Alza la mano por la paz, vale, sonríe, haz algo juventud Levanta tus manos, levanta tus piernas, marcha ahí En tu propio asiento, una marcha simbólica, simbólica Alza tu mano, no dejes que los demás hagan la paz por ti Tú mismo eres compa, nosotros mismos somos, escucha ¿Y cómo va a haber paz en una nación? Cuando no se le pone verdadero corazón Escúcheme señora, escúcheme señor Para conseguir paz, hace falta más amor ¡Ijusticia! En este mundo de malicia se matan entre países Y se desquicia, por eso es que este mundo no avanza Tú quieres hacer algo bien y la vida no te alcanza Son tantos tiros, tanta matanza Que se ha perdido el equilibrio de la balanza Vivimos en un mundo material, lleno de inventos Y de belleza artificial donde las armas Son un producto comercial, para ayudar a progresar al criminal Tenemos terrorismo, tenemos racismo Tenemos lo que sea, pero no nosotros mismos Tenemos internet, tenemos satélites, televisión Aviones de gran élite, esto es lo que se llama En tecnología avanzada, tenemos tantas cosas que no tenemos nada Prefiero quedarme indio con mi guayuco Con mis pies descalzos y mi bejuco Con mi cultura, mi siembro y mi connuco Sin tanta trampa y sin tanto truco Es hora de unificarnos en uno solo Cuatro mundos cardinales, siete mares y dos pueblos Ahora te pregunto de qué lado estás Del lado de la guerra o del lado de la paz Y tu respuesta es la guerra No hablemos más, ya sé por dónde vienes y hacia dónde vas Guerra Por la economía Por la evolución Por la tecnología Por la religión Por la comida Por la educación Si no te gusta Yo te mando una explosión Guerra por el territorio Guerra por el petróleo Guerra por el dinero Que hay en el portafolio Guerra porque no te gusta su color Guerra porque es negro Y tiene mal olor Guerra porque es blanco Y no tiene sabor Guerra porque está en tu país Quieres lo mejor Guerra porque tiene frío Porque tiene calor Guerra porque estás un tío Y nadie te hace un favor Guerra por esto y lo otro Guerra por todo señor Pido paz En el nombre de los latinos Africano, europeo, australiano y chino Pido paz Para tener otro camino Sin violencia, sin maldad Sin bomba, palestino Pido paz Para que todo esté tranquilo Y no haya más armas Ni cuchillo con doble filo Pido paz Por el futuro de los niños Que nacen desamparados Sin comijos, sin cariño Pido paz Igualdad y humanidad Ya que sin estos ingredientes No habrá prosperidad Alcemos la voz en favor de la paz Quitándole la máscara a Chirano Desde Yaracuy Que con su barra siempre Y a matar a nuestro hermano Dame pa' matarla Con los de nuestra piel Lleva el mensaje De que todos somos igual Vamos a ver Brincando 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 Y el que no brinque es chanqui Chávez vive La lucha sigue Chávez vive La lucha sigue Y alcemos la voz En un canto en favor de la paz Hacemos la voz En un canto en favor de la paz Hacemos la voz En un canto en favor de la paz Porque con hambre y justicia no se puede encontrar Muchas gracias Caracas